¡Feliz aniversario! ¡Feliz cuarenta y cinco aniversario! ¡Vocas de Zafiro! ¡De la institución educativa! ¡Y ganó de Ategui de la Vida! ¡Nuevo progreso! ¡Este miércoles once! ¡Once de junio! ¡En el frontis de la institución educativa! ¡Y llegan totalmente exclusivos! ¡El ídolo del Perú! ¡Pero necesito un honor que me les gustó! ¡José Luis Arroyo, el Lobo! ¡Y la sociedad privada de Tingo María! ¡La noche desperté! ¡Sí! ¡El Lobo! ¡Un sufro y el chico de sonido toda la noche! ¡En un evento totalmente garantizado! ¡Junto a él! ¡Las mejores agrupaciones invitadas! ¡Te gustaste de mi querer! ¡Marón y la Leibán! ¡Más de ocho horas de espectáculo! ¡Llevo en mi pecho! ¡Feliz cuarenta y cinco aniversario! ¡Institución educativa! ¡Nueva ganó Readegui de la Vida! ¡Desde las siete de la noche! ¡Este miércoles once! ¡Once de junio! ¡El Enfrontis de la institución educativa!